Así se resume el mapa político de Baleares a ocho meses de las elecciones, según una encuesta del IBEX publicada por el periódico Última Hora. El trabajo demoscópico revela que las formaciones conservadoras sumarían los 30 escaños necesarios para gobernar, aunque los resultados para los bloques de derecha e izquierdas serían similares. De hecho, los partidos de izquierdas también podrían volver a reeditar un nuevo pacto siempre que cuenten con el apoyo del PI. En este sentido, la formación regionalista, aunque perdería un escaño, podría ser clave para decidir el color del próximo gobierno de Baleares con los dos diputados que le otorga la encuesta. El avance de las fuerzas conservadoras se debe sobre todo al desplome que augura esta encuesta a Ciudadanos, que perdería su representación como grupo propio. La formación naranja quedaría como fuerza extra parlamentaria en favor del Partido Popular y Vox. En concreto, los populares subirían siete puntos en intención de voto y capitalizarían el 30% de los sufragios. Vox doblaría su representación pasando de tres a seis o siete diputados, por lo que la suma de las dos fuerzas podría desbancar a la izquierda del gobierno. Por su parte, los partidos progresistas acusan el desgaste de la acción de gobierno. El Partido Socialista perdería cuatro escaños respecto a los resultados de 2019. Unidas Podemos perdería un escaño en Baleares, mientras que Mesper Mallarca, aunque con un resultado similar en intención de voto a 2019, también podría perder un diputado. Según el sondeo del IBES, Mesper Mallarca sería el único partido capaz de mejorar sus resultados en el bloque de la izquierda y podría obtener hasta tres escaños. El IBES también se ha interesado por conocer la valoración del electorado respecto a los principales líderes políticos de las islas. Todos suspenden.